Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, estamos en un unboxing de un libro, esto es novedad en mi canal y en mi vida, vale, de un libro, la verdad que no leo muchos libros, pero bueno, estamos en un unboxing de un nuevo libro que he cogido, como veis en el título pone la palabra anatomy, es sobre anatomía, ya sabéis que hago 3D, este unboxing va dirigido más para el público que me sigue en el canal por el 3D, vale, entonces yo voy a recomendar un par de libros de anatomía de 3D que son cojonudos, uno es este y el otro es el anatomy for sculptors, son dos libros que podéis aprender muchísimo de ellos, tenéis que comprarlos físicos porque son una maravilla y más que nada apoyar estos trabajos, estos libros, estos lo que sea, porque son muy buenos trabajos, hay horas detrás, se nota que hay mimo detrás y son dos grandes libros que yo creo que hay que apoyar, ¿no? con nuestro dinero, vamos, estamos comprando un producto, estamos dándoles la recompensa que se merecen en este caso, ¿no? Yo ya siempre digo, si el producto es malo y nos están timando, que se jodan, pero si el producto es bueno y lo han hecho con todo su amor, pues hay que intentar devolvérselo, ¿no? Entonces aquí, no voy a enseñar el otro lado porque está mi dirección, ¿vale? Aquí tenemos el Book Depository, como veis, he comprado desde Amazon, pero he comprado, no sé si sabéis, bueno, para que esto, para que sepáis por si queréis, eh, cuando compráis en Amazon, cuando veis un precio, normalmente a la derecha os pone como, eh, el mismo producto, pero mucho más barato, a veces, ¿no? Entonces yo entré, la primera vez que hago, eh, entré en la parte derecha, eh, encontré el mismo producto, 8 euros más barato y, y compré desde ahí, me ha tardado más en llegar, porque en vez de Amazon me están mandando de, de esta tienda, de Book Depository, ¿vale? Pero me ha tardado más en llegar, pero bueno, me ha salido más barato, entonces, eh, que sepáis que, bueno, también está, está guay, aunque veis más barato, eh, probarlo, porque igual los llega un poco más tarde, pero merece un poco la pena igual ahorrarse el, el dinero, ¿no? Pues nada, vamos a abrirlo, me acabo de llegar de correos, estoy congelado, chaval, porque en la calle hace un maldito frío, que te cagas, a ver, vale, uy, 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 un momento, se me ha caído algo, no sé lo que es, vale, son de estas, para poner las páginas ahí, que guapo, chaval, vale, son de esas para ponerla, entre las páginas, espera que no os enseñe la dirección, está aquí, la dirección, a ver un momento, vale, y aquí está, parece que viene en perfecto estado, ya veis aquí, a ver, eh, si se ve la factura, vale, eh, vale, aquí está, 24,42, y el libro costaba 37, o no sé cuánto costaba, aquí, pues bueno, eh, me sale más barato, la verdad que está bastante, bastante guay, eh, no sale aquí en este momento, vale, no sale en mi dirección, así que, puedo enseñarlo, ya veis ahí, vale, eh, total 27,41, o sea, unos 8 euros más barato, vale, ya veis que el libro cuesta menos, entonces, eh, os recomiendo comprarlo desde aquí, o sea, os lo, os lo recomiendo, vale, sin más, o sea, para que veáis que llega, llega bien, y aquí está el libro, aquí dentro, chachán, 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 aquí está el libro, la verdad que es una maravilla el libro, he visto en internet de páginas sueltas, vale, de este libro, y es una maravilla, porque aquí no te, no te enseñan la anatomía como, como de medicina, no, todos los huesos, los nombres de los huesos, no, aquí te enseñan tema de volúmenes, a ver, para enseñaros unos pequeños ejemplos, vale, proporciones, por ejemplo, aquí trabajamos proporciones, veis ahí como, como hay proporciones del cuerpo, vale, los músculos, eh, pues a ver un momentito, por ejemplo, eh, por poneros así, ejemplos, vale, fijaros aquí como construyen la cara, los dedos, las manos, vale, aquí te ponen como construyen un poquito todo, vamos a enseñar otros ejemplos, mira, fijaros por ejemplo aquí, como señalan los, los volúmenes de, de los músculos, eh, joder, las piernas, bueno, pues todo, ¿no?, los brazos en la parte derecha, ya veis un poquito como va todo, está bastante, bastante guay, aquí las cabezas, las expresiones, ya sabéis, mira, fijaros, aquí las expresiones, vale, desde donde empuja cada músculo, para que las expresiones, eh, se hagan de cierta forma, vale, entonces, eh, está muy guay, está muy guay, eh, además, como está en inglés, pues así practico de mientras inglés, que ahora me viene cojonudo, fijaros aquí, mira, que bueno, chaval, aquí, según como pones el talón del pie, como afecta a los gemelos y a los músculos superiores y tal, está, está muy, muy, muy guay, la verdad que os recomiendo totalmente, si, si sois, si sois escultores, os recomiendo totalmente este libro, porque, porque bueno, este es, este es más de volúmenes, y más teórico, vamos a decir, más teórico, pero también de volúmenes, eh, pero es el Anatomy for Sculptor, os recomiendo los dos, tenéis que tener los dos en casa, si sois escultores, vale, tenéis que tener una figurita de estas, veis aquí, y un par de libros de estos, para ir, para ir bien, bien aprendidos, ¿no?, y para consultar cualquier duda, ¿no?, está muy guapo, o sea, pero muy, muy guapo, fijaros aquí los, los volúmenes, los músculos, ¿veis cómo se definen ahí?, no, está, está muy bien, está muy bien el Anatomy for 3D Artist, este se llama Anatomy for 3D Artist, ¿vale?, y el otro es Anatomy for Sculptor, os dejaré por aquí la portada, ¿vale?, por aquí, no sé, en pegote o así, o si no, mira, en la primera línea de descripción os dejo el enlace a una imagen suya o lo que sea, ¿vale?, así sabéis qué libros son, y también os dejo el link para comprar esto, que tampoco me hacen ni publicidad, ni hostias, eh, pero está guay, o sea, para lo que cuestan estas figuritas, esta es más pequeña de lo normal, ya veis, bueno, pequeña, ya veis la mano, mi mano como es, ¿vale?, pero está guay para ver todos los músculos, por dónde van, ¿veis?, aquí mitad piel, mitad, a ver si enfoca, no enfoca, no le da la gana de enfocar, vale, pues ya veis, mitad piel, mitad músculo, ¿no?, entonces, bueno, como, como, bueno, como personas que trabajo en esto del 3D, os recomiendo totalmente estas compras, porque para mí son indispensables para poder seguir progresando, ¿no?, y por si tienes dudas y tal, y luego, por supuesto, apoyos en vídeos de YouTube, o lo que sea, pero estas cosas que os he enseñado ahora, yo creo que son básicas para, para poder aprender, ¿no?, son, están muy bien y son básicas, entonces, nada, espero que os haya gustado este unboxing, espero que le deis a like, que compartáis este vídeo, y nos vemos en un siguiente vídeo, un saludito, y adiós.